Segunda hora de la mañana en ES Radio. Vamos a tratar de conservar esta voz, así como recién nacida. Qué malas son las vacaciones. Cuando son cortas, dirán ustedes. Cierto, también. Bien, y cuando no, también. En Valencia, en general, en Levante, hay una situación muy delicada de lluvias torrenciales en el norte de la provincia de Alicante y casi en toda la provincia de Valencia. Es alerta rojo, que es el máximo nivel de alerta que hay por lluvias torrenciales y de momento ya, tanto la lluvia como el viento, pues han dejado bastante mal, aunque no ha habido víctimas, pero sí hay muchos coches en los que la gente se refugia, pensando que en un coche se refugia, en un coche no se refugia nadie. A un coche se lo lleva al río y te mata. El coche no, el río, el río, el coche, el caso es que te mueres. Entonces hagan el favor de tener mucha precaución porque hay varias carreteras cortadas, además en toda la zona entre Denia y Javea, que es muy bonita de ver, pero muy complicada de transitar. Así que tengan mucha precaución. Va a seguir lloviendo todo el día de hoy en Levante y en las Baleares y entra otro frente lluvioso por Galicia, que hará lo que hacen los frentes lluviosos, propiciar la lluvia. Las temperaturas siguen siendo bastante agradables, lógico, en abril aguas mil, pues de lluvias. En Madrid nos vamos a ir hoy a unos 17 grados. La máxima, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife, que están en 24, tampoco muy alta, y la mínima, la gélida Lugo, vuelve por sus fueros un grado. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Bien, vamos a los titulares del Santander con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo. Vamos a vivir una semana convulsa. Y decía a las seis que lo peor es pensar que la vida de un país se decide en unas elecciones. No. La vida de un país se decide todos los días. Lo que estamos viendo en esta campaña electoral, que es como la extrema izquierda, la oportunista y la criminal, la genocida venezolana y la artera socia de la ETA y del separatismo catalán, los socios preferentes y preferidos del golpismo catalán, pues se han convertido en un infierno para los candidatos constitucionales de PP y de Ciudadanos la campaña electoral en el País Vasco y Cataluña. ¿Qué más prueba de que lo que hay que hacer ahí es acabar con esas instituciones autonómicas que son la garantía absoluta de impunidad para los totalitarios? De izquierda y de extrema izquierda, porque no hay otros. Y luego vamos a asistir hoy y mañana a un espectáculo al que no podemos acostumbrarnos, por más de que en los medios de comunicación, ¿qué es lo peor que hay en España? Mira que eso está mal la justicia, mira que están mal los políticos, pero lo de los medios de comunicación ya es una cosa que sobrepasa todo lo habido y por haber. Que hoy haya un debate de dos o tres horas o catorce horas, no sé las horas, vi el debate a seis donde sobraban dos, que parece que sí, o sea, los golpistas de la izquierda que hicieron apología del golpe de Estado, sí caben en los debates públicos, según la llamada Junta Electoral Central, que no sé dónde se ha juntado, pero desde luego que está para estorbar en las elecciones, por lo visto. Y estaba el PNV, que ya me dirán ustedes la representación que tiene el PNV a nivel nacional, ninguna. Luego estuvieron Inés y Cayetana, que le dieron pal pelo a las Montero, que se fueron contentas. Bueno, a la señora Márquez de Galapagán no la tocaron. Debe ser que piensan que los votos de Podemos no les hacen daño. Hasta la derecha inteligente a veces tontea. Pero lo fundamental, ¿cómo es eso, cómo es posible que cuando hay cinco partidos, uno de los cuales, mejor dicho, tres de los cuales, está en discusión quién va a ser el quinto o el cuarto o el tercero? Porque aquí se discute que el primero será el PSOE, el segundo el PP, pero el tercero en unos sitios es Ciudadanos, en otros es Vox y en otros es Podemos. ¿Cómo es posible que estos partidos, que sobre los demás tienen una ventaja enorme, indiscutible, y que el único fenómeno real de masas que se está produciendo en los últimos meses es el de Vox, ¿cómo es posible que Vox no esté representado en el debate de hoy y tampoco en el de mañana? Por imposición de una Junta Electoral Central, basada en una legalidad que se han inventado ellos y que han interpretado a su manera, una Junta Electoral que, sin embargo, considera muy adecuado y muy legal, lo cual demuestra la clase de gente que hay por allí, a lo mejor están de vacaciones, no lo descarten, ¿eh? Porque a estos sitios se va a cobrar y a alargarse. En cambio, que manden mensajes desde la cárcel los golpistas, esto les parece legal. Pero dicen que no tienen una presencia política significativa Vox, que no es un grupo político significativo, deben escribir significativo con B estos lerdos. Cuando Podemos y Ciudadanos se convirtieron en grupos políticos significativos, sin representación, por supuesto que participan en los debates electorales, como es natural, como es lógico. ¿Por qué? ¿Para qué están los debates electorales? Para que los ciudadanos se informen mejor. Y no es importante saber lo que dice Abascal, no lo que dicen los medios, que la mayoría da asco leerlos, sino lo que dice Abascal, no es importante. ¿Considera la señora doña Junta Electoral Central que no es importante? ¿Que no es un grupo político significativo? Ah, ¿no han visto los miles de personas en cada mítin que dan en cualquier sitio de España? Ah, eso no es significativo. Lo significativo es que la Esquerra tiene un partido golpista que debería ser ilegal, que tiene unos diputados. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero vamos a ver, ¿para qué están los debates electorales? Están para conocer los programas de los partidos y para que debatan los candidatos. Pues tenemos dos seguidos, hoy y mañana, dos, cada uno de dos o tres horas, con cuatro y uno excluido, cinco. Si tiene malos resultados Vox, que es posible, pues no tendrá la excusa, dirán que los han excluido ilegítimamente, que esos resultados no son legítimos, aunque sean legales, y tendrán razón. Y todavía hay algún giliprogre, no alguno, incluso algún gilitonto dentro de Vox, que dice, ah, eso nos favorece, pero vamos a ver, merluzos, ¿cómo os va a favorecer no estar cuando hay un 30% de indecisos en un debate? Pero hace falta, hace falta ser bobo de baba. Es que en Vox también hay mucho tonto, pero hay mucha gente de buena voluntad, y sobre todo mucha gente que está hasta las narices de la impunidad, del golpismo, de los etarras y de los separatistas. Está hasta las narices, y tiene razón. Que es mejor encauzar el voto por Ciudadanos, por el PP, que por Vox, bueno, eso irá en opiniones, pero ¿tienen derecho a estar allí? Pero claro que tienen derecho, y la Junta Electoral no tiene ningún derecho, pero ningún derecho. Ya se pueden sacar las leyes que les dé la gana. Ningún derecho a hurtar en lo público y en lo privado, que manda narices, en lo público y en lo privado. Quien debate y quien no debate. Y van a imponer también la paridad, porque ya puestos, han impuesto una legalidad clamorosamente ilegal, que es la de que tiene que haber paridad en las listas. ¿Por qué? ¿Pero de qué? Aquí nos estamos acostumbrados a que nos pongan leyes disparatadas y que hay que tragar porque es lo políticamente correcto. Y como ha habido dos partidos que vienen tragándolo todo, La ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, todos los atropellos de la banda de Falconetti se los han tragado. Maricomplejines uno, Maricentristines otros, igual de Mariacomplejado siempre. Uno vota que saquen a Franco de la fosa y luego dicen que hay que olvidar la guerra civil. Otros se abstienen, o sea, no tienen opinión al respecto. Como la jerarquía católica, si se le puede llamar jerarquía a esta penosa conferencia episcopal, se hunde la catedral de Notre Dame. Lo único que preocupa al Estado francés es que no se diga que ha sido un atentado islamista. No había pasado un cuarto de hora y ya se descartaba antes de cualquier investigación que fuera un atentado. ¿Y cómo lo saben? Ah, no, 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 no. Ante todo, ojo con la islamofobia. Bueno, España se creó derrotando al islam. Algo de fobia tendría que tenerle, ¿no? Pero es que vivimos realmente en un mundo de... no es que sea la dictadura de lo políticamente correcto, es la tiranía de lo políticamente abyecto. Entre eso, que todos los medios de comunicación, prácticamente todos, hayan aplaudido a la Junta Electoral Central o se hayan callado como muertos. Es una puñetera vergüenza. Es injusto. Es que Vox favorecía a Sánchez. O no, o no, ¿qué pasó en Andalucía? Y en todo caso, ¿tiene derecho? Sí. ¿Se le ha quitado? Sí. ¿Por dos veces? Sí. ¿Y eso es justo? No. Y deberían decirlo los que, de todas maneras, creen ellos que salen beneficiados. Que ya veremos los beneficiados que salen. Si Vox es cuarta fuerza, o digamos ya tercera, ganarán las derechas. Y si no, ganarán las izquierdas y los separatistas. Esto, este es el voto útil real. Pero esa cuenta no la hacen. Ha hecho la derecha una campaña penosa. Ya de perdedores. Es que vamos a perder, sí. No me odio, vamos a ganar. ¿Y vamos a ganar con qué? Aquí la única que está haciendo una campaña en el PP para ganar es Cayetana Álvarez de Toledo. Que reparte estopa en todas las direcciones. Incluyendo contra la maldita ley de violencia de género. Que es una de las razones fundamentales para votar a Vox. Quitale las razones para votar a Vox. De que acabarás de verdad con la memoria histórica sin concordias. Ni sacar el Illana este que parece el torerito de plástico de encima de las televisiones. Ni sacar a Maroto el de la moto que dice que lo intocable es la ley LGTBIHIJKLMNA. Y si tú no me quieres otro amante me querrá. O te joroba el Maroto. Qué vergüenza. ¿Eso es voto útil? ¿Votar al maletilla y llana? ¿Votar a Maroto el de la moto es útil? Yo a lo mejor lo voto, pero desde luego no por ellos. No por ellos. En cuanto a Ciudadanos estoy atónito viendo los abdominales de Rivera en el cartel. Ni Cristiano Ronaldo ha conseguido esa depresión. Y además es más fácil. En lugar de hacer 100 abdominales o 1.000 o 3.000 diarios. Pues oye, con tres cosas de Photoshop. ¿Pero qué campaña han hecho? Ahora lo están haciendo. En la última semana. Los primeros diez días, todos los días atacando a Vox. Ah, pero vuestro enemigo es Vox. Estáis muy mal de la cabeza. Pero muy mal de la cabeza. Y España hoy está muy mal de las encuestas. Pero hasta el rabo todo es toro. Las mismas encuestas que le daban el triunfo indiscutible al PSOE y a la izquierda en Andalucía. Vamos a ver lo que pasa. Ahora bien, lo de los dos debates, que son muy importantes, el de hoy y el de mañana, para decantar el voto, es una cacicada y una canallada rabiosamente antidemocrática de la Junta Electoral, aplaudida por los cuatro partidos supuestamente beneficiarios, aunque el más beneficiado es el PSOE. Y por supuesto por la mayoría de los medios, que da vergüenza leerlos. Pero todos los días. Recta final para las elecciones del 28 de abril. Varios medios de comunicación publican encuestas en la última jornada para hacerlo en nuestro país, con un denominador común, el número de indecisos, que alcanza los ocho millones de votantes. Los candidatos fían todo a su actuación en los dos debates electorales, que tendrán lugar hoy y mañana, y en los que no participará Vox, según ha determinado la Junta Electoral Central. Las encuestas sitúan a Pedro Sánchez en la Moncloa, gobernando con Podemos y Esquerra. El bloque de derecha suma más votos, pero no alcanzaría la mayoría necesaria para gobernar. Ciudadanos se mantiene como tercera fuerza política. Mientras tanto, Pedro Sánchez, en la vanguardia, sigue sin pronunciarse sobre los indultos a golpistas, y Casado dice que no se creen las encuestas. Rivera, en voz populi, tiende la mano a Casado e Iglesias se la quita a Sánchez. No hay precedentes por parte de ningún presidente del gobierno durante estos 40 años que antes de que haya una sentencia en firme, anuncie que va a haber indulto o que no va a haber indulto. Que esto va bien, que vamos a ganar, que algunos nos han enterado todavía. Estamos en plena remontada, vamos a sumar, vamos a ganar, vamos a gobernar y vamos a recuperar de una vez por todas el futuro que una vez más la izquierda está poniendo en riesgo. La prioridad es que Ciudadanos y el PP podamos formar un bloque consistente, fuerte, con muchos escaños. ¿Ustedes piensan que alguien en este país puede creer que el gobierno del Partido Socialista va a limpiar por sí mismo las cloacas? Anda, que las vas a limpiar tú. ¿Con qué novia? Por curiosidad. Porque a mí, y el otro día veía a Irene Montero y es que no me lo podía creer. Ahora resulta que hay una conspiración de Villarejo y no sé qué marido, de qué asistente o de qué novia de Pablo Iglesias y resulta que un pendrive que tiene hace dos años, con conversaciones subidas de tono, no las que han aparecido, no solo, sino otras, y fotos, se lo dan a Pablo Iglesias. No lo denuncia y ahora dice que hay las cloacas, hay las... ¿Y qué pasa? Que hace dos años, cuando estábamos saliendo de Tania y entrando en Irene con alguna estación de por medio... ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste con el pendrive? ¿Por qué no fuiste a denunciarlo? A ver, ¿dónde están las cloacas? Cloaca es el Sevín, cloaca es Venezuela, cloaca eres tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le atropellan! Ahora dice que defiende la Constitución, el tío, que es el socio del partido de la ETA, el partido del separatismo catalán, que se ha ido a negociar los presupuestos de Falconetti a la cárcel de Lledoners con Jonqueras, que agita, ahora le ha dado por agitar la bandera separatista canaria. Este es el que dice que hay que aplicar la Constitución. Aquí lo que hay que aplicarte es el Código Civil, el Penal y el Mercantil, para saber quién ha pagado la mansión de Villatinaja. ¡Qué vergüenza! Y los demás, calladitos. Aquí el problema es Vox. O sea, el problema no es el partido de los genocidas venezolanos. Manda narices. Vox tratará de compensar su ausencia en los debates, llenando los actos que tiene previstos. Hoy en el Palacio de Congresos de La Coruña y mañana en la Plaza de Toros de las Rozas, que tiene un aforo para 5.000 personas. En las encuestas, desigual resultado para la formación de Abascal, que va desde los 13 escaños del sondeo de la razón a los 36 que le otorga el español. Vox llenaba ayer Alicante y Murcia y su líder Santiago Abascal corregía las palabras del vicepresidente de su partido, Víctor González, que había anunciado que iban a cerrar la sexta. Y la prensa, que se ha dedicado durante todo este tiempo, desde el mes de octubre, a manipular, a distorsionar, a estigmatizar. Ahí Víctor se ha venido arriba y ha dicho que íbamos a cerrar alguna tele. Nosotros solo vamos a cerrar las televisiones públicas, autonómicas, que solo sirven para mantener los chiringuitos y que solo sirven para mantener las taifas. Y añadió, y vamos a acabar con el duopolio, que es lo único que deberían saberse hasta el más tonto de Vox, que está entrando cada tonto por esas puertas. Yo entiendo que en un partido nuevo, bueno, ha pasado con Ciudadanos. Después de patatas Meléndez, no creo que nadie pueda dar muchas lecciones de vigilancia a la hora de elegir los candidatos. Pero es lógico, son partidos nuevos, son partidos de aluvión. En general es cente decente, pero aún no bastante tronado. Sobre todo que se cree la propaganda. Se cree la propaganda del enemigo, pero vamos a ver, son bobos. Son bobos, que es que sois Vox Vox. O sea, vamos a ver, a ver, a ver, vicealgo, víctoralgo, vamos a ver. Hay un expediente pendiente de competencia que desharía lo que realmente le da fuerza a la sexta, que es Antena 3. Ese expediente de unificación fue clamorosamente ilegal, perpetrado mediante una prevaricación continuada por el gobierno de Zapatero, pero sobre todo remachado por Baby Macbeth. La de, la, la, decía, la soraya del PP, decía con el abanico, hoy es la soraya de Cuatre Cases, bufete separatista. Eso ha durado. Eso, lo que está en juego, es acabar de una puñetera vez con la concesión y no con la propiedad en los medios de comunicación. Vamos a ver si en Vox, que por cierto es bastante bueno, Rubén Manso, que explicó bastante bien todo el programa de Vox, que tiene un programa liberal de defensa de la propiedad y de la pequeña propiedad, no aplican esa doctrina a los medios de comunicación, que es lo único que tienen que decir, no, vamos a cerrar la sexta, voy a hacer adelgazar a Ferreras. Hombre, no, hay cosas imposibles. Pero es muy sencillo, las cadenas de televisión no serán concesiones, las cadenas de radio no serán concesiones, serán derechos que tenemos en la Constitución y que tienen que estar garantizados como propiedad privada, punto. Se acabó el monopolio. Y si se crea un monopolio, como la opinión es diferente, se creará enfrente u otro polio. Bueno, pero ya no será mono. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, pues no. No existe la propiedad privada. Aquí estamos emitiendo de milagro, por muchas razones. Pero no existe la propiedad privada en la televisión ni en radio. Bueno, ya no nos conceden ni siquiera la campaña electoral, que la Junta Electoral dice que es lo que hay que debatir. Bueno, Ciudadanos, cambiando y sacando a Inés por fin, sacando a Inés por fin, y se ha notado, pues ha ido a los sitios donde se demuestra que España padece una dictadura separatista con la complicidad abierta de Podemos y casi abierta de los socialistas. ¿Dónde? En el País Vasco y en Cataluña. No hay sitio a donde vayan Inés y Maite Pagaza que no les atropellen, les tiren cosas. Tiraban lejía detrás, que es una cosa típica de los nazis. Tratar como insectos, o de los bolcheviques, tratar como insectos, desratizar los sitios por donde pasa el enemigo de clase, decía Lenín, Lenín, el enemigo de raza, decía Hitler. Es lo mismo. Y ahí estaban. Inés Arrimadas ha vuelto a ser insultada y abucheada durante un acto en la localidad gerundense de Torroilla de Mongrí, el pueblo de Dolors Vasa. Acompañada de Maite Pagaza, tuvo que salir escoltada de la localidad, como le ocurriera a Álvarez de Toledo, en la Universidad de Barcelona. Ayer, la candidata popular pasaba por Vic y se dirigía directamente a Pedro Sánchez. Los catalanes, Sánchez y sus socios os roban. Catalanes, Sánchez y sus socios os roban. Y sobre todo, lo que hacen Sánchez y sus socios es robaros lo más importante, que es la convivencia interna, la paz civil, esto que es la Constitución. Insisto, lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de difícil, pero también luminosa historia en común. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Bueno, esto último es Rentería, es Gerona, esto es Bilbao, es San Sebastián, esto es Vitoria, esto es Navarra, esto es Palma de Mallorca, esto es Valencia, puede ser cualquier sitio. Un tercio de España está en manos de la extrema izquierda violenta en las calles, con la protección de la izquierda oficial. Y por cierto, el mejor escribano echa un borrón, pero este Cayetano es muy gordo. ¿Cómo que lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años es la Constitución del 78? Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver si nos vemos. Pero ¿cómo que en 500 años lo mejor que hemos hecho es una Constitución que habla de nacionalidades y regiones? La Constitución está para defender a la nación, no la nación a la Constitución, no volvamos a meter la pata. ¿En 500 años? Pues solamente España descubrió América, la conquistó, la evangelizó, la civilizó, puso universidades. Hasta final del 18, hasta comienzos del 19, cuando la gran destrucción del infame genocida Napoleón, del infame genocida Napoleón, que esa es la ilustración que llegó a España. La que vencedíamos nosotros era la de Jovellanos, que leíamos a Loque sin pasar por París. Y la que leía es Hidoro de Antillón en Valencia. Sí, sí, a Loque, que por otra parte se inspiraba en la escuela de Salamanca española, no la Revolución Francesa. La gran destrucción de España fue la del 19, la invasión de Napoleón. Y hasta entonces España es la tercera potencia del mundo. Y el 18 es un siglo extraordinario de España de ilustración. Y lo mejor que hemos hecho no es la Constitución del 12, heroica en Cádiz, resistiendo a Napoleón, sino la del consenso, la que hicieron a Abril Martorell y Alfonso Guerra en el reservado de un restaurante de Madrid. Bueno, bueno, ¿qué no? Vamos que no. Pero bueno, en general, lo único que ha dado esta semana ha sido Cayetana Inés machacando, pulverizando a las izquierdas. A pesar de dos estantiguas, que esos sí tienen derecho a estar en la televisión pública española. Partido separatista y racista de nacimiento del PNV y el partido golpista de Esquerra Republicana. Esos sí tienen derecho. Esos tienen todo el derecho del mundo. Esos son un grupo político significativo. Pero Vox no significa nada. Y la Junta Electoral menos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los... Cristina Vega, ¿cómo está el tráfico? Buenos días. Pues a esta hora encontramos complicaciones en la glorieta del Marqués de Vadillo y en la M30 a la altura de la Elipa y Estrella. En el centro de la capital, tráfico intenso en el Paseo de las Delicias, en Embajadores y Atocha. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Teresa Serrano. Buenos días. Seguimos con Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Aunque en el Vaticano no se den por enterados, están como molestos cuando tienen que dar la noticia de que han masacrado a cientos de católicos. La verdad es que en todo el mundo hay una persecución violentísima en el mundo musulmán y también en las ravales del mundo budista. Como es el caso de Ceilán, ahora llamado Sri Lanka, que es lo que se puede llamar Ceilán. Porque Sri Lanka es un poco raro para nuestro... En fin, nuestra forma de entender las vocales y las consonantes. Pero Sri Lanka, o sea, Ceilán, tiene un sesenta y tantos por ciento de budistas, casi un 30 de musulmanes y no llega al 10 por ciento de católicos, que es a los que masacran. Como en todos los países de mayoría musulmana, como está sucediendo en todo el mundo. Hombre, si quieren volar aquí la cruz, el Valle de los Caídos, estos que gimontean por Notre Dame y dicen los niñatos de la SER, los niñatos de prisa, que qué pena que no haya ardido la almudena y por qué no arde tu casa. Es una cosa, pero ¿quién tiene la culpa de esto? Hombre, la culpa la tienen los que lo hacen, pero los responsables son los que se dejan hacer. O sea, el Papa, porque a todo le llaman Papa, o sea, el Papa se niega a venir a España porque según le ha dicho al follonero, a ese sujeto, al follonero, con el que se reúne el Papa, el Papa sí se reúne con el follonero, pero no va a Ávila, la ciudad de la única doctora de la iglesia que es Santa Teresa de Jesús. No, dice que mientras no haya paz, ¿qué entenderá por paz el tráiler del anticristo? Que a lo mejor me equivoqué en lo de tráiler, es solamente el primer capítulo de la primera temporada del anticristo. ¿Y qué está haciendo la conferencia episcopal española ante la propaganda satánica, golpista, criminal, anticatólica, que católico significa universal, del episcopado catalán? que chapotea en el racismo todos los días, que vive en el golpismo que ha convertido las torres de las iglesias católicas en estandartes del odio con sus pringosos lazos amarillos. ¿Qué hace Osoro? ¿Qué hace Vlázquez? Nada. ¿Qué hace el Vaticano? Nada. Y siguen matando católicos. Eso sí, lo importante es aclarar que lo de Notre Dame no pudo ser un atentado. O sea, la semana anterior queman la iglesia de San Sulpicio. En los últimos dos meses, dos meses, ha habido más de 100 atentados contra iglesias. Atentados de sacrilegio la mayoría o de robo. Minoría significativa, pero minoría. Pero no, no, ¿cómo va a haber hombre? No, ante todo, no, no seamos islamófobos, no, seamos cristianófobos, que es la moda. De hecho, es la moda del Vaticano. Es de vergüenza. Los fallecidos por los atentados de Sri Lanka ascienden a 290 y también hay 500 personas que han resultado heridas. Las autoridades han detenido a 24 personas y continúan investigando hasta ahora las explosiones en las ocho iglesias y hoteles de lujo. Esta madrugada se ha levantado el toque de queda. Por el momento no hay constancia de que entre las víctimas haya españoles ni se conoce la autoría de los atentados. Los atentados solo pueden venir de dos tipos de extremistas violentos, los budistas radicales o los tamiles que son musulmanes comunistas. Es que no hay más. Es que la isla hace irán una isla grande pero es una isla, o sea, es lo que es. Pero lo asombroso es la absoluta indefensión en que se encuentran los católicos. En el mejor de los casos cuando algún obispo no digo papa, el papa está con los montoneros, dice algo, es hay que saber sufrir, hemos elegido el martirio. ¿Cómo que hemos elegido el martirio? Yo creía que habían elegido propagar la fe. ¿Cómo que el martirio? El martirio será una consecuencia pero no una vocación. Santa Teresa jugaba al martirio con su hermanito cuando eran niños luego se puso a fundar conventos y a escribir libros. Qué pena da. Si España no dependiera tanto en su historia y en su ser constitutivo, en sus valores del catolicismo nos daría menos pena pero es que la historia de España es inseparable del catolicismo. Por eso para acabar con España quieren acabar con el catolicismo, con todo, con todo lo que lo recuerde. Y los obispos catalanes colaborando. En fin. Mientras tanto, en lo que quiere que sea el Lebensraum del separatismo catalán, de los catanazis, que es la comunidad valenciana, pues las encuestas también les dan bien. Espero que les vaya mal. El sondeo de GAT3 para las provincias augura una volgada victoria del PSPV que doblaría el número de escaños hasta los 33 o 34. Aún así, si suma a los 14-15 que podría manejar compromis, no llegaría a la mayoría de 50 que necesitan para reeditar el pacto del Botánico. La clave está en Podemos, esa tercera pata del acuerdo que ya ha caído cinco escaños y está al borde de la pérdida de grupo con cinco representantes. La suma del bloque de derechas se quedaría cerca de la horquilla de 44 a 48 escaños. La encuesta da para el Partido Popular de Monique una caída de casi dos puntos. A Vox y a Ciudadanos le sitúa en los 8 y 13 representantes. Bien, la gran cuestión está en lo de Podemos. Por eso decía yo que es tan importante que esté o no esté Vox. Es que si Vox pasa a Podemos, es que Podemos se puede quedar fuera del Parlamento de Valencia y la izquierda perdería el poder. Por eso es tan importante que ya juego limpio y no va a haber juego limpio. Y hay algunos que se felicitan, que creen que esto de los votos se produce por osmosis, por adivinación. Pues no. La gente que duda quiere ver a los candidatos y si en vez de ver a tres ve a dos, pues votará a dos. El problema es que con esos dos no ganas. Ay, es que si no estuviera el tercero, bueno, pero es que está. Y si está, debería estar. Ah, no, 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 porque eso favorece a Sánchez. En fin, pero si es por sondeos, la verdad es que el único consuelo es Andalucía, porque están las encuestas como para irse de España unos diez minutos y volver a la guerra, porque esto es una batalla. la guerra es larga y el golpe de Cataluña se sustanciará en dos, tres años, que es el tiempo necesario para que o ganen ellos y aniquilen España o gane España y los aniquilemos, no hay más. Bueno, pero las encuestas, ya digo, les sonríe. Mucho más optimista que el sondeo de GAT3 para las provincias es el que publica Valencia Plaza, que sube la estimación de compromiso a los 24, 22, 24 representantes. Sumados a los de Chimo Puig, que son entre 25 y 27, les permitirían alcanzar la mayoría sin necesidad de contar con Podemos. En esta encuesta, los de Iglesias también caen hasta los 8 escaños, algo más lejos de la pérdida de grupo. El Partido Popular baja hasta los 21 diputados, unos votos que irían a parar a Vox, que según este sondeo irrumpen las Cortes Valencianas con 14 representantes. Más del doble de Ciudadanos que baja hasta los 6. Escuchamos a los candidatos este fin de semana. Chimo Puig, Toni Cantó e Isabel Bonilla. Tenemos que salir de aquí de verdad a ganar, pero a ganar, ganar. No a ganar por un poquito, a ganar, ganar. Se trata de ganar, ganar. Tenemos que parar la coalición contra el progreso. Hay una cosa que tengo muy clara que no haré, que es lo primero que hizo Chimo Puig para conseguir ser presidente de la comunidad valenciana. Yo no cederé la educación al nacionalismo, no cederé el futuro de la comunidad valenciana, no cederé la educación al más talibán de compromiso, al señor Marzá. Quienes quieran nuestra libertad económica y educativa, solo lo pueden conseguir votando valor seguro, votando al Partido Popular. Bueno, tenemos a Isabel Bonilla este miércoles aquí en el estudio, no, en el estudio por teléfono, no lo sé. Alguien, alguien, ha convencido a alguien de que es más importante dar un mitin ante 800 personas en tres pueblos que ir a un medio que te escucha medio millón o un millón de personas. Alguien que vive de eso ha convencido a alguien que lo paga de que es mejor que te escuchen en directo 700 convencidos que no que te escuchen gente indecisa en una cantidad pues 100 veces superior. Alguien es tonto y alguien muy tonto paga a ese otro alguien. Pero es así. Es asombroso, pero es así. Bueno, y ahora hablando de gente inteligente. Es muy posible que en el próximo Congreso de los Diputados tengamos dos animalistas aparte de los animales y bestezuelas que ya conocemos. Lo mejor de los animalistas es que no tienen ni idea de los animales que es una característica esencial. O sea, yo como nací en un pueblo el animal en principio es un peligro. El humano suele hacerlo pero el animal seguro, seguro. El animal hay que domesticarlo y procurar que te obedezca y si no cuidado con él sobre todo en el monte cuidado con él. Bien. Pero el colmo del ridículo es cuando un partido animalista no distingue los animales y para atacar la fiesta de toros con el toro bravo que es un animal absolutamente artificial va y pone como ejemplo un buey y dice que el buey no le hace nada que es muy bueno que ella interactúa con el buey hombre con el buey interactúo yo y hasta lo toreo en las ventas pero este es el material intelectual que tenemos. La candidata del partido animalista Pacma Laura Duarte confunde en un vídeo contra la tauromaquia a un buey con un toro bravo el torero Cayetano Rivera atacado en las imágenes por su profesión ha respondido a la formación en Twitter y ha animado a Duarte acariciar a un auténtico toro bravo como hace con el buey para intentar demostrar su docilidad. Estando al lado de Marius y descubriendo que es un toro que podría haber sido torturado en una plaza hasta la muerte pienso en esa cobardía de los taurinos de los toreros capaces de enfrentarse a un animal como él provocándole la muerte de manera agónica y creo realmente que son solamente unos cobardes porque Marius fijaos cómo se comporta cuando le tratas con cariño y con respeto. Y este material intelectual vete a las ventas bonita venga vete a las ventas no hace falta ni que sea corrida basta una novillada vas a ver el novillo lo simpático que es y lo bien que te recibe. Chat tú trátalo con cariño y con respeto pero puedes tratarlo con cariño a Portagallola y con respeto por naturales no llegarás a los diagonales te salvará don Máximo García Padros hijo porque te vas a lule de inmediato estas no saben ni cómo dan las cornadas los toros que va a saber la pobre torturado este animal Marius se llama Marius Marius mira fíjate será romano el buey debe ser el buey apis no sé qué buey es este tiene nombre propio y tiene familia probablemente claro vamos a dejar huérfanos a los hijos del buey ah no que el buey no bueno ya no lo sabe pero claro si es buey no familia ya no que no lo sabe que no sabe tiene ni idea de nada pero ahí estamos en fin vamos a la prensa económica con la caja es la mañana es rabia hay que decir que lamentablemente los asuntos económicos y mira que en libre mercado se está haciendo todo lo posible y en libertad digital hicimos el primer debate aquí cara a cara que fue excelente además excelente de nivel están colgados también en el programa económico de Vox de Rubén Manso y esa gran entrevista que se le realizó que además es un hombre bastante sorprendente de esta gente extraña que tiene Vox pero muy sensata muy se lo sabe además que se lo sabe no no es que son profesores de los de antes de los que aprobaron oposiciones pero la verdad es que lo típico en las campañas electorales es ocultar lo que nos van a costar las ideicas de los candidatos siempre las ideicas que tienen las izquierdas porque con la izquierda todo es gratis ocultar eso y ocultar otra sabes que hace unas semanas contábamos como el gobierno de Sánchez cuando daba las cifras de empleo que conoceremos dentro de poco las nuevas y además la EPA eliminan un párrafo el de los contratos indefinidos porque iban creciendo iban creciendo y iban creciendo hasta que han dejado de crecer y entonces en lugar de decir que decrecen directamente eliminan el párrafo pero ¿cómo vas a hacer un contrato indefinido con Falconet y en el horizonte? bueno pues con Falconet y en el horizonte tenemos la nueva noticia el libre mercado libertad digital un gran reportaje las cifras que callan Gabilondo y Errejón y que no son otras que Madrid líder en empleo líder en sanidad líder en educación unas cifras que nos colocan a la vanguardia en los primeros postos y último en comunicación gracias al esfuerzo continuado mantenido sostenido hercúleo de PP y Ciudadanos que han conseguido perder hasta Telemadrid o sea hace falta ser idiota pero tonto de baba para entregar lo único que tenían que era Telemadrid pues se la entregaron además a Podemos a Spivlak que era el que dirigía la banda de matones que impedía hacer los telediarios toca que listos bueno pues por esto no se conoce por ejemplo que Madrid es la región con mayor porcentaje de población que al menos ha completado la educación secundaria un 61,5% frente al resto en cuanto a la calidad la nota media de los alumnos por dar solo algún dato más madrileños en las pruebas de lectura y matemáticas y ciencias supera el promedio de la OCDE en casi 5 puntos es decir en la comunidad de Madrid aquí decía Isabel Díaz Ayuso que tenemos un oasis dentro de España estas son las cifras que lo demuestran es verdad es verdad y además gracias a hay que decir al modelo de esperanza que han mantenido todos aunque en la comunicación perdieron Telemadrid que eso es criminal es criminal es criminal pero es que además es lo único que quedaba contra la sexta y sus burundangas pero bueno pero es que se han acercado en rendimiento escolar a Castilla y León que es la que está a un nivel casi lapón la que siempre ha tenido los mejores maestros y el mejor nivel en la enseñanza primaria que es la base de todo lo demás sí, sí en fin lo que no sé es qué vamos a hacer con el Madrid no sé de momento con Benzema contentos ¿no? ay bueno vamos a ver yo mira en estos casos estoy viendo entre los madridistas un estado de ¿cómo diría? de de calma histérica o sea sí bueno pues yo creo que está bien definido calma histérica que se nota yo leo a Hughes y le falta decir que hay que matar a Zidane o por lo menos echarlo de España o sea están indignados porque claro llamarle juego a lo que hace el Madrid me parece me parece injusto sinceramente sobre todo porque cuando el Madrid ha jugado al fútbol y que a ratos se demuestra que sabe jugar al fútbol sí pero en fin yo mira David Binuesa que es de los hermanos atléticos que también tiene su guía Crucis a ver que nos informe mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos vamos a ver David Binuesa buenos días el Atlético ahí está todavía bueno pero uno cada vez cada vez el Barça está más cómodo cuántos puntos le quedan dos partidos con ganar si gana esta semana los dos partidos que tiene haga lo que haga el Atlético de Madrid se acabó la liga cuanto antes mejor sí la verdad es que si no hay un milagro en esta jornada entre semana pero vamos no tiene pinta el Atlético luchando por la segunda plaza con el Real Madrid bueno a ver cómo viste al Atlético que yo lo he visto regular y cómo viste al Real Madrid si es que lo viste bueno el Real Madrid mira vi el partido del Real Madrid y no pude ver por cuestiones trenísticas el Atlético de Madrid volvía de Semana Santa y tuve que seguirlo por la radio y luego vi un resumen muy largo y la verdad es que el Atlético sin Griezmann a veces parece que juega incluso un poquito más conjuntado y tuvo muchas ocasiones Dimitrovic sacó varias de Gollín de Morata bueno qué portero es un porterazo qué portero tiene muy poca publicidad pero es un porterazo es un portero pero extraordinario es tipo Keylor pero para mí aún mejor o sea de esos casi de balonmano más seguro lo que pasa es que agarra muy poquito el balón sí él es de despejar tiene un par de jugadas el otro día que quizá podía haber hecho algo más por un local bueno es muy del este que ellos son los buenos despejan ellos se quitan de problemas bueno victoria por la mínima al final el Atlético gana con un gol de Lemar que le viene muy bien y el Real Madrid sí pude ver el partido del Real Madrid bueno la primera parte otra vez de paseo por el Santiago Bernabéu para ver un poquito lo que son las instalaciones etcétera y en la segunda acelerón también porque Benzema este año acelera mucho mejor que otros años ver a Benzema marcar goles de cabeza y encima haciendo los tres tiempos saltando poniendo el cuello boom y colocándole pero vamos a ver ¿qué ha hecho estos nueve años? sí parece que es el único que ha dado un poquito un paso hacia adelante y luego a nivel defensivo bueno el Real Madrid bueno Vallejo hizo un buen partido Vallejo muy bien pero si es que yo no entiendo por qué no le dan minutos y cuando ha jugado en Alemania por ejemplo ha sido excelente y lo lógico es que si se va a Varane que se vaya que está regular no estuvo tan mal pero está con la cabeza en otra parte no sabemos si en el papel de la renovación o en el papel de un nuevo contrato con otro equipo pero está en un momento muy intermedio el caso es que no están en el partido y Kroos tienes noticias de Kroos sabes algo de él Kroos por lo menos sigue sacando los corner bien pero el resto de cosas parece que está también en un modo casi modo avión modo automático que no termina de funcionar el modo Modric es tremendo si también es que se salva Karim Benzema porque el resultado es muy abultado 3-0 pero bueno el Real Madrid deja todavía mucho que desear y esta jornada entre semana en Getafe con un equipo que llega en rachado 3-0 al Sevilla el equipo de Bordalás muy conjuntado muy férreo y luchando por la Champions es una buena prueba bueno buena prueba es que tampoco sabemos quién va a quedarse y quién no y quién se va a ir a mí lo que me preocupa es que se queden muchos sinceramente pues tiene pinta Federico que lo mismo no se van tantos eso es lo que me temo bueno vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos a las noticias y después a la tertulia los comentarios las encuestas al debate de hoy y estas cosas es es radio y y